Hola chicos, estamos con Sandra, ¿tu apellido Sandra? Rodríguez. Rodríguez, Sandra Rodríguez, es de la selección mendocina de taekwondo, eres de la selección argentina también. También, sí. ¿Tu categoría? Máster hasta 50. Máster 2, hace poco has tenido una excelente presentación en el sudamericano de Perú, ¿cierto? Sí, una experiencia muy linda, muy sustanciosa, con un excelente logro, por suerte, trajimos la medalla de oro y bueno, la trajimos para seguir trabajando, porque es eso, más que un premio, es un comienzo, dice nuestro maestro, que cada logro es un nuevo comienzo para seguir trabajando y para seguir consiguiendo un paso más, un objetivo nuevo. Sandra, cuéntame un poco, ¿qué es para ti? Porque tu logro es histórico, es la primera vez que se integra el PUMSE en un sudamericano, entonces tú has pasado a la historia como la primera mujer argentina que saca una medalla de oro en PUMSE sudamericano, eso te da un plus aún mayor de responsabilidad y de orgullo también. Totalmente, sí, sí, en el, bueno, de hecho en el equipo fue la única medalla de oro que se consiguió, así que como logro es increíble, la felicidad plena de poder traer esa medalla a mi provincia, de saber que no es solamente mía, sino que es resultado del trabajo en equipo, de un excelente acompañamiento y sí, es un compromiso muy grande porque no se trata de mantenerlo ni de demostrar nada, sino de lo que te decía recién, que seguir trabajando para seguir consiguiendo logros. Fantástico, oye, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tiempo tú llevas practicando taekwondo y desde hace cuánto empezaste a practicar el PUMSE como ya a nivel competitivo? Sí, yo entreno taekwondo desde hace 13 años, empecé a los 28, desde un principio siempre me gustó el PUMSE, siempre, es más, mi instructor cuando nos daba elegir quirúvio PUMSE, mis compañeros me odiaban porque yo era la única que decía PUMSE y como a mi instructor también le gustaba, todos hacían PUMSE. Después, con el tiempo, bueno, empecé a hablar con personas en la asociación para decir que quería dedicarme profundizar el tema al PUMSE, quería entrenarlo, quería armar un grupo y proponía obviamente a las personas indicadas para eso y un día me enteré que se estaba entrenando PUMSE, fui un día, me encontré con mi entrenador y a partir de ahí y yo dije, estoy donde quería estar desde que empecé. Aquí me quedo. Aquí me quedo, este es mi lugar y desde entonces ya dos años lleva el equipo y estamos entrenando para esto. Qué bien, qué bien y con respecto a, porque entrenar, entrenar es una cosa, hacerlo de manera de hobby es una cosa, pero entrenar de manera, preparándose para una competición, horas de trabajo, muchas más horas de esfuerzo, ¿cómo coordinas con la familia? ¿Te echan de menos? ¿Tienes hijos? ¿Te dicen algo? ¿Te apoyan? ¿Te están de atrás ahí alentando? Sí, 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 totalmente, es cierto. Bueno, yo en realidad, bueno, uno como mamá muchas veces, bueno, me dedico a criarlos, a disfrutarlos, cuando son chicos hay momentos que uno si se los pierde no los recupera, entonces, me dediqué a ellos. Después con el tiempo es más, al taekwondo ingresé por uno de ellos, empezamos en familia, todo el grupo familiar, después el tiempo dijo que bueno, cada uno fue inclinándose por lo que más le gustaba y quedé yo nomás. Tengo una hija que ahora actualmente se ha incorporado, por sus estudios tuvo que dejar, pero justo cuando llegó esta suerte de poder ingresar al equipo y que se formara, mis hijos ya eran grandes, entonces yo cuando les plantee, sí, sí es lo que te gusta, era lo que me decían a celos y cuando empezaron a surgir el tema de los viajes, mirá, anda, de hambre no nos vamos a morir. No sé, que tienes todo el apoyo total de mis hijos, sí, 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 eso es imprescindible yo creo para cualquier deportista saber que tienes el apoyo de la familia. Planes a futuro, Sandra, ¿qué es lo que tienes planificado para el año que viene? Bueno, nosotros el año que viene, fines de septiembre, principios de octubre, tenemos el mundial de Pumse, se hace en Lima y estamos apuntando a eso, el objetivo es eso, pero obviamente tenemos todo un camino de entrenamiento y distintos eventos durante el año para llegar, que seguir compitiendo, tenemos que seguir participando en distintos eventos y tratar de conseguir los mejores resultados para poder participar del seleccionado nacional y llegar a la competencia mundial. Muy bien, excelente, además esta vez está la suerte que el mundial lo tenemos en el cono sur, entonces eso también el viaje es menos cansador, o sea, hay mucho más plus positivo más que si nos tocara, no sé, en Indonesia o por ahí, que te llegas con un jet lag y un montón de cosas. ¿Recomendaciones que tú le darías a las mujeres en especial? Porque los hombres siempre hay mayor número de hombres en cualquier deporte y aún más en las artes marciales, siempre hay muchos más chicos que chicas, ¿qué recomendación le darías así a las chicas que practican taekwondo o tienen ganas de hacer algún arte marcial, no solamente taekwondo? Bueno, primeramente a mí me pasó en más de una ocasión de encontrarme que era la única mujer en el grupo, participaba de eventos en donde habían 30 o más varones y yo era la única mujer o éramos dos, éramos tres y no más de eso, hasta que un día mi instructor me dice no veo dónde está el problema, acá no somos ni hombres ni mujeres, somos practicantes de taekwondo, somos artistas marciales y empecé a verlo desde ese punto de vista, empecé a integrarme más y me di cuenta que sí, que no es algo ni para los hombres, ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los adultos, es una actividad que tranquilamente la puede practicar cualquiera, empezar a la edad que sea y sin distinción de sexo, de nada y para las mujeres es ideal, es ideal, es una muy buena actividad, es un excelente cable a tierra y si lo toman desde el punto de vista profesional se pueden dedicar tranquilamente sin ningún miedo que más allá de que la categoría sea diferente para hombres como para mujeres se puede, se puede competir y bueno, lo que te decía recién yo empecé grande a entrenar y en aquel momento nunca me hubiera imaginado haber llegado a un sudamericano y así que si yo llegué ¿por qué no van a llegar las demás? Por supuesto, ¿cuáles son tus sensaciones que me imagino que son muy distintas de competir de manera individual a competir en dúo? Sí, ¿cuál es la sensación desde corporal, desde la sensación física o la preparación también? porque otro chico que hacía tri me decía si yo compito individual si fallo me fallo a mí pero si le fallo a mis demás compañeros eso no me gusta así que mi ahínco es aún mayor cuando voy en el trío que cuando voy solo es tal cual tal cual en la competencia individual uno entrena para mejorar para corregir los errores técnicos todo lo que conlleva la competencia en sí pero a la hora de competir en dupla y más que al ser las duplas mixtas un hombre y una mujer uno tiene que nivelar muchísimas cosas fuerza elongación niveles de puños de patadas y es muchísimo entrenamiento y es ese compromiso cuando uno compite en individual si se equivoca se equivoca y sigue y si salió primera segunda o tercera no importa estuvo participó dio lo mejor que uno pudo y bueno se mejorará para la próxima pero en dupla en realidad uno no siente eso uno siente que le está fallando al compañero la forma de agradecerle al compañero el esmero el esfuerzo el entrenamiento que hizo es haciendo lo mejor posible y tratando de obtener los mejores resultados en la competencia ¿A ti te gustan las dos tipos de competencia o tienes alguna predilección por alguno más que el otro? Me gusta más la dupla me gusta muchísimo más la dupla creo que un poco tiene que ver con lo que te decía recién en individual es como que voy más relajada si me equivoco me equivoco obviamente uno trata de hacer lo mejor que puede pero es como que no me afecta tanto la otra parte me gusta tanto porque después al ver videos y demás la parte estética es más bonita es más dedicada es más trabajada entonces los resultados también se ven más allá de los puntajes y el resultado final estéticamente me gusta mucho más como se ve y me exige mucho más y me gusta me gusta esa parte me gusta la parte de la autoexigencia y la exigencia de mi compañero también el entrenamiento extra muchísimo más entrenamiento para la dupla que para un individual y sí es lo que más me gusta la parte de dupla y la conexión ¿cómo logras una conexión con un compañero? yo creo que eso es muy difícil porque en muchas ocasiones tú quedas de espalda a tu compañero entonces ¿cómo ver en qué movimiento va el compañero? ¿cómo logras tú conectar con tu compañero? ¿hacen algún trabajo especial o es que hay una amistad? ¿cómo se genera esa porque tiene que haber complicidad tiene que haber conexión la misma cantidad de tiempo? ¿son un montón de cosas? sí, sí, tal cual entrenamos mucho técnicas con espejo entrenamos mucho enfrentados haciendo técnicas al mismo tiempo para cuidar los tiempos justamente los recorridos y demás y después lo trasladamos a la posición que lleva la competencia más allá de eso sí es todo el tiempo estar pendiente del compañero todo el tiempo pendiente del compañero esperarlo una forma de decir en el sentido de que si yo voy adelante es como que yo manejo la situación cuando vuelvo la maneja él lo mismo para los laterales y es eso es la coordinación y sí ya llega un momento en que es más por ahí uno se ve y ya sabe lo que tiene que hacer es una conexión increíble y la adrenalina que genera es algo que no se puede explicar es muy lindo muy satisfactorio sí, sí impagable no, no hay palabra sí no, no hay palabra